Plebadona, de nueva cuenta, aquí andamos sus servilletas, sus servidores. Bienvenidos al mejor podcast de todo el mundo y toda Latinoamérica, como siempre. Hoy tenemos una invitada, su plebada, es un viejo baboso, ya saben quién es. Ya lo voy a correr a la verga, que chingas a sumar a la verga. El viejo pendejo, ahí está la verga. Salud, viejo. Babosada, la babosada. ¿Y ya se acabó? Aquí traigo más. A ver. Ahorita. Traigo una caguamona. Y traigo una caguamita, compa. Está más buena que un buñero. ¿Era carta blanca esa también, la grande? No, esta es para el físico. Pacífico, pues. Para los del TEC. Oye, viejo. ¿Fue en el TEC usted? Que hiciera la verga, la cochinada esa. ¿El Conalep? Conalep. Ah, con razón, es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma, viejo pendejo? Usted que la paga en redes debe saber. No, pero hubo un tiempo que el Conalep lo traían de bajada, pero, compa, donde yo estudié, la mera vaca, la mera macana. La mera macana. Ya ve, por eso no vayan, no vayan al Conalep. Ahí está la muestra. Para que lo pedo a la verga. No, es que la neta, oiga, a mí, yo, donde yo estudié, en el Conalep 2, de aquí de Culiacán, Sinaloa, la plebada que haya estudiado ahí, sabe qué rollo. Los maestros, compa, una chingonería. O sea, no cualquiera entraba ahí, ni soportaba, viejo. Y yo fui, salí, en el cuadro de honor. Eh, Jorni, Lizárraga, Aranguré. ¿Cómo estarían los demás, compa, la verga? Pa' que vea. Hombre, hijo de puta. Voy a investigar quién fue ahí, compa, pa' invitar al podcast a ver qué se puede rescatar. No, no, es que usted vale verga. Toda la vida. ¿Dónde estudió usted? En la Sandino. En la Allende, compa. En la Allende. La Sandino dio guardia esa madre. Había pinche maya pa' pollo a la verga. Ahí en la Allende no. No, en la Allende no. Había barda. Pinche... Había barda. Además, hasta la fecha, compa, esa prepa no la arreglan, compa. Pues no, porque, iré la neta, la gente que iba en la Allende ya saben por qué, compa, ya era la mera verga de todo Culiacán. ¿Por qué? ¿Cuándo miraba usted que los carros chacas fueran a echar la vuelta al Conalep? Puro Allende, compa, la verga, puro... El Cebetis. Porque la morra capeaban rápido. Pues, huevo, ese no es mi pedo, pero había calidad, compa. Esa es la diferencia. Cochina, la verga. Vamos a agradecer a los patrocinadores oficiales. Ay, 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 la verga. Vamos a agradecer a mi camarada, el cangrejito plebada, cuando quieren a comer su chito, marisquito, sialita, también reata. Y si van, compa, ahí, y van del nombre de acá, de sus servidores, que digan, vengo al podcast, la verga, le dan dos por uno en cerveza. Ay, ¿y todo el rato? Todo el día que estén. Como si están todo el día tragando cagada, todo el día le dan dos por uno, compa, la verga. Nomás con que digan acá, vengo en parte del viejo verga, sascuero. O sea que si voy yo, y usted dice que viene en parte de acá, de Aguilluy, gratis, pues. Dos por uno. No, no, pura verga. ¿Por qué? Pues estoy aquí yo también. No, 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 señor. Dije, a todos los que vayan, di a mi nombre el dos por uno. Nunca dije gratis. No, a mí. A los demás me vale verga. No, a usted la venden al dos por dos. Váyese a la verga. Dos por uno plebada en cerveza. Pura cerveza, comida no. No, pues, pura tomadera, viejo verga. Pues, aquí bebemos, aquí tomamos. Ahí también. No, no. Pero neta, también pasó a lanzar. ¿Cuándo nos va a invitar? ¿Cuándo nos va a grabar allá? Espérese, espérese. Dígale a su camarada. Luego, luego, compa, la verga. ¿Cuándo fuimos a grabar al pinche Inmichiantojo nosotros a la verga? No, pero fuimos al sushi. Allá con Panchito. No, es muy diferente. Mi compa Panchito no lo mezcle con Inmichiantojo. No, vayese a la verga. No, vayese a la verga. Mira. Yo, hombre, así como usted se puso los moños. Se quiere deslindar con esa mamada a la verga. ¿Se puso los moños? Yo también me lo voy a poner con usted. Y si va a haber patrocinado, quiero arrosar con algo a la verga. ¿Cuánto tiempo fui a grabar allá y cuándo me tuvo una pinche acá uno yuyui machín? De mi Chantojo. Dígame cuándo, nomás. No, pues, nunca. ¿Y cuántos meses estuve grabando con usted? Pues, no me acuerdo. ¿De cuánto fue? ¿Como de diciembre? ¿De diciembre, ya ves? De diciembre, no. Sí, de enero para adelante. No, desde antes, viejo. Noviembre, diciembre, por ahí. Hay un podcast donde dice, no, ya me contrataron pañanero. Sí, sí, como... Ah, cierto, cierto. De noviembre, noviembre, entonces a la verga. Noviembre, diciembre, no, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Casi un año a la verga y no rocé un pinche camarón haciendo un pinche podcast, compa. Bueno, pero sí rozó algo, pues. Ay, ay, ay. Sí rozó algo, sí rozó. Bueno, iré. Son cosas aparte. Últimamente, si no me quiere invitar a esa madre, yo voy, lo pruebo y pago, me vale verga. Pues vaya. Pues sí, así le voy a hacer. Así es pelado, compa. Pues sí. Luego, luego va llegando a la verga y ya quiere que lo invite. Vaya mucho a la verga, pues sí. Es que es un pendejo. El tema de hoy, plebada, ya mandando a la verga este viejo. Qué verga. Es las citas fallidas, compa. Citas fallidas, que vayan a la verga. Todos los que mandaron citas a la verga. Dice que me quedé sorprendido, carnal, la neta. ¿Por qué? Ay, a verga. Vamos a empezar de lo más suave, nomás para que vea cómo está el pinche chorizo. Fíjense nomás. Vamos a leer a esta gente que dice más o menos, mande saludos, dice, a ver, a ver dónde está. Ahorita manda los saludos. A ver. Dice, yo tenía pensado invitar a esta mamada, que no, esa no, la verga. ¿Qué? Es que la raza es pa' de verga. Dice, nunca la... ¿Cómo es? No, 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 es que hay una que está más mola. Diga nombre. Jorge Luján, dice. Nunca les ha pasado de esas veces que dura como dos horas con la muchacha y se despide y uno anda ahí de culo, pues, que no le quieran un besillo ni nada. No le... Agüe, aguató, nos pasó esa madre. Pues de plebillo, de plebillo le pasa a uno, compa. Falta este viejo verga, le ha pasado ya de grande, ¿no? Mire, compa, yo lo que he aprendido, pues, en el proceso, ¿no? En el proceso, le voy a decir una cosa. Es que sales y la vibra ya, te comunica, te comunica todo. No, pues, y me va a besar, o la puedo besar, o no, calmado, venado. O si sí, se va a hacer la machaca, o si no. O va ahí y coge a la primer cita y vámonos a la verdad. O no hay ni salida, te deja plantado. Todo, todo se refleja en el mensaje, en el tono de voz que te hablan, todo viejo. Sí, sí, pero sí ha pasado esa parte dulce, se puede decir, donde llega uno con la morrita, ya después de cenar y todo. Y yo, no, pues, ya te voy a dejar y ahí están y se hacen pendejos los dos porque a lo mejor los dos quieren besos, pero ninguno se anima y ella no se anima a decirle, vete a la verga porque quiero que me des un beso y él no se anima a darle un beso por mí o que lo rechacen, compa, y están los dos como pendejos a la verga, al toma y daca de que, ay, que si te ve que no, y la verga, y se me manda la verga y rompo la amistad, y se me miro muy puta, y se me miro muy joto. Es un de verga, pues. Es un cochinero. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad, pero la sensación es bonita. Usted dice Alan Omar Chávez. A la, Alan Omar Chávez. Es que, guachi, ¿cómo, cómo, cómo lo lee usted? A ver. ¿Sí? Alan Omar Chávez. Bueno, pues yo ando leendo, verga. Un momento donde le pasa por la mente así de que trágame tierra. Salud de Gómez Palacio Urango. Cuenta la historia, verga. Oiga, espérese. Es que usted ahí está en un error, viejo pendejo. ¿Por qué? Porque cuando opinan algo ahí, no cabe mucha letra. Sí, pero estos son los cortitos. Tengo, tengo los largos también. Ah, viejo pendejo. Viejo pendejo. Pero este está fácil de entender porque este dice, de los momentos donde dices tú trágame tierra. ¿Sabes que yo voy a contar una pinche historia donde me pasó eso, compa? Y me dio vergüenza. ¿Qué? ¿Se cagó, qué? No, 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 no. No sé, compa. Estas son de esas veces que dices tú. Algo tiene que salir mal. Pues sí me explico. Todo iba bien. Me acuerdo yo, fue como hace unos, pues antes de la pandemia, unos cinco años para atrás, me hace por ahí. Cuatro, cinco años. Estaba solteros y claramente no. Y fui con una chavala que tenía tiempo que ya, pues que mensaje y la chingada. Ja, 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 jiji, jiji. Y un día se nos dio, le dije, pues vamos al cine, le dije yo. Vamos al cine. Ah, nos pusimos en la chingada. Pues ya nos vimos en la chingada. Nos fuimos. Todo el rojo llegamos al cine, compraba unas plomitas y todo el desmadre. Ah, pues llegamos y nos metimos en la sala y se sienta ella, compa. Ah, pues ahí va el pinche chavo del ocho, hijo de su puta madre. No sé cómo, verga, estuvo el pedo. Como siempre, pendejo. No, no sé cómo estuvo el pedo, compa, que me quise sentar a la verga y se me fue la charola, compa, con los nachos y el queso. A la verga, pues se lo vacié, compa, a la verga. Encima, oiga. Sí, encima, compa. Hijo de su chingada, madre de Marta. Ese es donde queda el dicho de mi compa Omar a la verga. Trágame tierra, me dio una vergüenza. Ya no la volví a ver a la muchacha. Ahí le va una mía, oiga. No la volví a ver, oiga, hijo de su puta madre. Esta está buena, viejo. Pero no era la primera cita. De trágame tierra a la verga. Sí, así es que qué vergüenza. Pero yo sí me he hecho un pedón, compa. Y fue con la pinche pelona. Hijo de su chingada madre. Ah, por eso lo dejó a la verga, por pedorro. No, no, no. Espérese, ahí le va. Dijo, este verga no le sirve el culo ya. Oiga, que truene, que truene a la verga. No, esta no truene. Que truene. Esta no truena. Hombre, viejo. La pacífica la que truena. Bueno, el punto fue que nosotros fuimos invitados. Bueno, a mí me hablaron para chambear en el video de ser feliz. Soy feliz, algo así, de Fidel Rueda. Hace varios años ya. Y el punto fue que el rollo ocupaban bailarines. Cuando yo andaba de bailarina. De Mayate. Y entonces, no, pues Simón, conseguí mi equipo de trabajo y todo. Y dentro de mi equipo de trabajo estaba la pelona. Y fuimos. No, pues nos rentaron el hotel y todo, viejo. Bueno. En eso. Ah, pues fuimos. Y ahí llegamos al hotel. Ah, nos hospedamos y la verdad. No, pues el siguiente día van a estar desde 7 de la mañana hasta 6 de la tarde en la primera locación. Ah, bueno. Ahí te bajamos a la verga. Temprano. Y no, pues allá desayunábamos, allá comimos y todo. Había producción, había producción. Como, ah, pero había un mundo de gente, pues, y donde nos movían, íbamos varios. Y, pues, la neta, hay cuenta como la cita esa que dice usted que, que, que se aguanta uno un pedo todo el día a la verga, 5 horas, y hasta que sale solo. Ah, pues así estuve yo, me aguanté el pedo, compa, todo el día y la gana de cagar, güey. Imagínense la tripa, güey, no es. ¿A qué hora vas a cagar? Te vergas, chingas, a la verga. Y, pero, si la primera locación era en la playa, oiga, ¿dónde verga iba a cagar ahí? Pues no. Y no me podía mojar ni nada, pues. Era, era en, 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 en la arena, pues. Si se hubiera animado a cagar adentro. Ah, como verga, no. Pues, pues, compa, así como andaba. Pues el punto fue que fierro, comimos hamburguesas que tamales, que huevos y que la verga. Ahí venimos, chicoteado ya. Y en cuanto llegue yo, ojalá que entren al baño los que vayan a entrar, porque si entro yo primero, ay, fa, fa. Ah, entonces, no, pues, Simón, llegamos y entró al baño alguien. Dije yo, ay, qué bueno. Me salí yo, compa, y no me acuerdo qué piso estábamos y salía al balconcito. Yo salí, compa, y en cuanto salí, compa, me eché un pedo, un pedón, tronado. Uf, como le hace a usted. Uf, uf, uf. La verga engaza. Pero tronado, viejo. Y venía atrás de mí la pelona. Chiquita, mi amor. La bañé. Toda zarpeada, compa. Y dice, lo raro es que el día siguiente me mandó a la verga. No, no, entonces, ya que venía detrás de mí, y le dije, ay, mi amor, le dije, ¿qué vienes aquí? Me puse rojo. No te preocupes, si te escuché, me dijo. No, porque no lo voy a escuchar. Y no, espérense. Y vete, le dije, vete, porque va a estar bien culero. Y la pelona. Y le hizo así, le hizo. No, espérense, le hizo así. ¡Fale! Se metió corriendo para adentro, compa. No, hombre, viejo, no la podía ver a los ojos. Yo bien enamorado. Fíjate. Enamorado. Y aparte dije yo, y me pasé verga, pinche pido, bien, que de hondo, compa, y yo me lo mataba. La neta, carnal, yo cuando he andado de novio, y ya tengo los poquitos meses, compa, a veces, es más, a veces, hasta en el mismo mes que hago vínculo de confianza con la muchacha, me tiro un pedón donde me dan ganas, compa. Es verga, pues sí. ¿Y te escuchaba? Sí. O sea, escuchaba la rompía de pantalón. La rompía de mezclilla, compa, la verga. Todo el tiempo le daba risa. No, 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 no. Una que, pues, mamonzona, pero me va a beber. Ah, sí le tocó una. Sí, pero, what other. A ver, los saludos te voy a mandar a la verga, a ver, a ver. A ver, zúmbele. Aquí voy a dejar la pinche jarrona a la verga. No, póngale abajo la verga, es muy feo. O me vale verga, pues, usted. Pinche topper, güera, la verga. ¿Quiere algo, el viejo pendejo, en vez de una cervecita? Ah, qué verga. A ver, a ver, a ver, ¿qué quiere la verga? Dice, nunca me ha tocado que me cobren, dice, pero cuando se cree mucho y empiezan de payados y los mando a la verga, dice. ¿De payasos? Es que les dije yo que dijeran si le han cobrado la cena cuando le invitan a salir o algo, pues, lo que le pasen la puta cita, pues, que aconsejan, que aconsejan para empezar en la noviada un morro que no tiene billetes. John Bajo, J, John Bajo, G.A. No, hombre, mijo, no te van a hacer caso ni un... Para empezar, pon el nombre bien a la verga, porque no sabemos cómo te llamas, ¿verdad? La otra, consíguete una chamba, porque... Rápido, rápido, mi papá. No es que lo queramos amalillar, pero usted sabe, viejo, que si no hay uyuyuy, no sales a ningún lado, ¿no? No, y rápido, que se consiga una chamba rápido. Sí. ¿Por qué? Porque mi papá está cabrón. Ahí le va una. Échale. Espérese a la verga, ¿no? Dice, Julio Rayo, dice, la invité a cenar, pasé por ella a su casa. Va a ver. Pues su chingada madre, compa. Viejo, es que eso sale de una... No se agüite, viejo pendejo. Pero me averició la verga. No, dice, espérese. Sal... A ver, pasé por ella a su casa, dice, saludé a sus papás y al siguiente día ya no me habló. La ojete, dice, saludos, mi papá. Que me mande saludos del Serrano, dice. Julio Rayo. Compa, Julio Rayo le mandamos un saludito a la verga. Pero no... Pues no le entendí a la verga. Así nomás, dice, le invité a cenar, pasé por ella a su casa, saludé a sus papás y al siguiente día ya no me habló, dice. ¿Cómo la ve? Que vaya a la verga, no lo entendí. Pues sí. No, pues a lo mejor resumió todo, resumió todo, viejo, pongan las cosas. Porque a ver, vamos, vamos a... Tiene su momento de fama, la verga, de contar una historia perrona y la resume. Pues sí, y para que vaya a verga, va a ver esta morra que dice. Charlene Esclare 82. Ay, 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 ay. Pues es que así está la verga. ¿Cómo dice ahí? La de acá. Charlene Esclare. Pero luego, Charlene Esclare. Ay, 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 ay. Dice, obvio, una vez salimos, tomamos, comimos, y como a las 4M, ya casi 700 dólares de la cuenta, se me cobró, ja, ja, ja. O me ponía de modo o pagaba la cuenta y pues ni modo. Ni, y ya. Estas pinche historias que es la verga. Charlene, ¿qué onda? Ah, Charlene. Anda, anda valiendo verga. Ahora vamos a tener una pinche historia buena. Tres años de tenerla, hija, la chingada. La última que cuente la historia, bueno, la más perra la estoy dejando para el último. A ver, zumbé. Dice un compa que esta no es, es la que sigue, ¿no? Una vez una morra la invité a salir, a pistear, y se puso loca, pero a lo pendejo le cayó mal el alcohol. Dice, al momento de cobrarme no alcancé ni a quitarme la ropa. Dice, cuando me vomito todo a la verga. Asco, compa, no, hombre. Este me lo mató el compa Carlos Magallanes a la verga. Pobrecito, mi papá. Viejo, ¿cómo que hay de cobrarse, pues? ¿Cómo que hay de cobrarse, pues? No, no diga eso, va. Pobrecito, mi compa. Bueno, a lo mejor también andaba pedo y se dio el momento de irse al pinche y cuarto chomba, y no se alcanzó ni a quitar la ropa. Dice, cuando lo vomito usted, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esa mamá de que lo vomite? Gracias a Dios. Está feo, ¿verdad? ¿A usted sí? No. Voy a contar. Esto lo voy a jugar al último mejor. A ver. Dice, esta historia, pues, la neta, yo la leí y... Escúchela bien, dice. Aquí va una historia de tantas, dice... Val.mm5. ¿Cómo? Pues así tiene que ver qué quiere que haga. Val.mm5. Cinco, pues, pero pues uno que es bilingüe, pues. Cinco. En ruso. O sea, que... Aquí va... Un cinco. Y hablamos ruso también a la verga, ¿no? Oiga, es que las caguamas hacen falta, va. Sí. Para que se ponga pendejo, pues. Más. Para agarrar cura, pues. Yes. Aquí va una historia de tantas, dice. Este hombre que conocí tiene treinta y yo veinte. Llevaba un mes insistiendo en verme tanto que se había vuelto insoportable el rollo, dice. Hasta se había hecho amigo de mis amigos. La semana pasada, después de tanto acoso, literalmente me dijo, vamos a cenar o a donde quieras. Acepté, pues. Entonces, cruzamos a Laredo, somos de la frontera, y se pasaron a Laredo. De verga me quedé. Y fuimos a un buffet llamado Golden Corral, donde uno va y traga como cerdo. Estuvo buenísima la comida, dice. Él es de Laredo y yo no. Entonces me dijo, después de cenar, ¿qué tal? Y te quedas conmigo en mi apartamento. En mi apartamento. Y si quieres pasamos por unas heladas, por unas bebidas, para pasar el rato. En fin. No tenía cómo regresarme para allá. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Ay, verga, la quité. Dice. Entonces le acepté. El punto es que se cobró con todo y sexo. Fíjate. ¿Cómo? Pues el vato, pues, que se cobró la cena con todo y sexo, pues. En fin. Mínimo estuvo bueno, dice. Y después de que yo... Fulió rico, pues. Sí. Y después de que yo me regresé para mi casa, corté comunicación con él, porque se me hace de muy mal rollo ese pedo cuando he salido con gente más grande, incluso más chica que yo. Y jamás me hacen ese tipo de jalada. Va al punto... Mmm, mmm, five, cinco. Por... Bueno. Tú, según sufrida, pero, pues, arremangaste al vato, no te miremos. A ver, a ver, yo ahí a... O sea, punto... Mmm, mmm. Cinco. En ruso. Cinco. Cinco. En ruso. Es de este... Está mal ella, pa. Ya ves. O sea... Está mal. ¿Cómo se puede... Está mal de puerco, mi amor. Quejar... Que eso está mal si ella... Ella fue la que se dio. ¿Sí me explico? Ella... Mi corazón, tú nomás hubieras dicho no. ¿Sí me explico? Es... Es mi camarada. ¿Sabes qué, pues? ¿Quién camarada? No. Un camarada. Llega solo de que larga verga usted. Ah, bueno. Simplemente hubiera dicho... ¿Sabes qué, no? O ¿sabes qué? Pues después, no sé, sigamos saliendo. Pues no sé, compa, la verga. ¿Quién será la verga? La neta, no, no. No sé, compa. A ver, pues saque el 45... La 40 y cuando la compre. Ay, 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 ay. Hijo de la chingada. ¿Quién es, pues? Dale, pájale, pájale. Es verga. Aguata como el de los TikTok que la... Bueno. Ay, me pegué con la verga. No, no, mi compa Fiverr no se aviente dejarle o sí. Sí, yo creo que sí. No, pues sí, pero lo vamos a justiciar. Ya después. Entonces estamos con Val. Le digo... Le digo... ¿Qué rollo? Le digo... ¿Qué? ¿Te culeo o qué? O sea, sí. Oye. Está bravo este. No ocupa rogarle mucho. Pues la chingada está bravo, mi papá. Le digo... Ella hubiera dicho no y ya. ¿Sí me explico? Sí. Oye, es que, espérese, la morra sabía bien qué podía pasar. ¿Para qué verga acepta? Con el simple hecho que le dice, vámonos por una bebida y te vas a ir a mi apartamento. Porque no tenía cómo regresar. Está bien. Se pudo haber quedado en otro cuarto. Está bien. Se pudo haber quedado en un hotel, creo, para ver. O con él mismo, Pedro. Porque no hubiera pasado nada. Era para chingar. Yo voy a darle un consejo que al menos yo he visto que sí funciona. Cuando tú, mi amor, mi reina, estás a punto de hacer el sexo casi obligatoriamente, ¿verdad? Dile que andas en tus días. Y ya. Que no puedes. Usted lo ha aplicado, viejo bebé. No, no, no. Es que yo he visto. Conocido, conocida. Yo le he dicho que anda bien para acá. Ah, no es mi día. Ah, váyase a la verga. Traigo de arriba. Entonces, yo le doy ese consejo y así es probablemente que el hombre no obligue, pues no insista. Ah, pero le toca a uno de la López. No, un caballero siempre mancha su estado. Ah, a la verga. A la verga. A usted. Es una que no, señor. No, señor. Y la neta, eso le va a funcionar, créanme. Y también, oiga. Qué bueno que habla de eso. Dice Michelle Hernández, con acento en la A. Deberían de hablar de por qué varios hombres piensan que por pagar la comida o la salida, compa, ya deberíamos estar con ellos o darles algo de cambio. Es un muy bonito tema, carnal. India, su madre. Es un muy saluta. La verga, es un muy bonito tema. Michelle Hernández, con acento en la A. Sí, diga, diga. Es un bonito tema porque ahí se me hace que entra un tema muy correcto. ¿Por qué? Como decir, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Porque es correcto. Ella no tiene la obligación absolutamente, ella, de estar con un cabrón porque le ha pinchado la SEME. Porque le haya pagado la salida, la pisteada. Una medita chance. Se hace, ¿verdad? No, pero. No, no, no. Espérese, espérese. Mire, aquí hay un punto bien importante, viejo. Un punto bien importante. Y ahí se lo voy a dejar en claro. Por una, la llevan todas. Sí, ella. Sí. Puede ser víctima de eso. Es porque a lo mejor su amiga o la amiga de su amiga que van en la bola ha hecho eso. Entonces, ¿qué hace la bola de, por ejemplo, yo, no? Sí, pero ahí es. Yo. Es bien raro que salgo un antro. Dime con quién andas y quién eres, es diferente. Voy a lo largo a un antro. Y cuando yo voy un antro. Y cuando yo voy un antro es porque me quiero pasar chilen, a gusto. Y va morra o no va, me vale verga. Yo a gusto, punto, mando. Y la musiquita me la disfruto. Un rebato bailando y todo. Sí. ¿Qué tiene? Sí. Pero me ha tocado ocasiones donde compas así invitan morras y estas morras piden de todo, compa. Que hasta a mí me ha tocado poner feria que no me corresponde. Es que eso es cierto. Pero bueno, pero voy en la bola, va. No hay pedo. Entonces piden de todo, pa, 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 pa. Y terminan allá en el hotel, motel con los camaradas. ¿Sí me explico? Y hay unas que van ahí que no saben ni qué rollo. Y ellas no se esperan ese plan, pues. Bueno. Pero, pero ese viejo pendejo, pues déjame hablar. Entonces, ¿qué es lo que voy? Que a lo mejor tú no querías, pero tu amiga está en ese círculo. Y ni modo, madre mía, te espera eso también. Entonces, si no quieres pasar eso, pues llévese su billetito. ¿Verdad? Su billetito. Cuando vea que sus amigas están pidiendo de tocho morocho. Ay, no, amiga. Yo voy a pagar lo mío. Y ya. O si son amigas, pues bájale a la verga. Pues sí. Ey, ey, ey. Ey, ey. Chinga madre, ponte las pilas a la verga. Ganchón a la verga. Le queda de gomba. Está pidiendo que el don Julio 70, que la Moet, que esta la... Que el don Periñón. De esa bebida azul, de la botella azul. ¿Sí sabe cuál? Sí, sí, sí. Y que este don Periñón y que la verga. Oye, ¿qué esperas, mi amor? Don Champiñón. Sí. Pues no vaya. Eso que dice usted es muy correcto, ¿no? Pero pienso yo que debe haber prudencia y claridad en las personas que uno invita o que llega a conocer. Si uno, vamos a suponer que tenemos billete y la chingada limo, hacemos el desmadre y se colan morras o cuelan, como se diga, se cuelan morras y la chingada y empiezan con ese pinche pedo. Tengo camaradas, compa, que les ha pasado eso y se hacen que les hablo a la virgen y se van a la verga y la dejan con el cuentón. ¿Por qué? Porque son mujeres, compa, aprovechadas, se podría decir. Porque también me ha tocado salir y tengo amigas que vamos y salimos y vamos de antro. Cuando salía de antro, cuando salía de antro, vamos a ver la chingada. Ellas pagaban, o sea, dividimos la cuenta entre todos a la verga. Si eran cinco mil pesos, no, pues ¿cuántos somos? Seis, pues entre seis a la verga. Yo la neta. Pero volviendo al punto, viejo verga, de esta madre. No está obligada la mujer a tener relaciones o a hacer algo a cambio sexualmente, compa. Porque le paguen la cuenta. Porque le paguen la cuenta. Pues eso es cierto, eso es cierto. Totalmente de acuerdo. No están obligadas, pero también mujeres. Pónganse verga. Tomen en cuenta. Con quién salen. Exactamente. Porque. Que haya prudencia en uno o los dos. Tanto como, pero como mujer, dice, a ver. O salí con este güey que es un pinche fuckboy a la verga, yo sé que me espera, me va a pagar todo. La verga. O sea, pónganse abusadas. También tiene que haber prudencia en los dos lados. Pero ahí le va. Espérese a la verga. Tanto el hombre como invita a la mujer, tanto la mujer que acepta y quien la invita. Sí. Tiene que ponerse verga en la zona. Y ahí le va ese comentario. Si tú, mi amor, tú no quieres que se aprovechen de ti en esa forma, pues dejen claro desde el inicio. Sí, también es muy claro y muy sano. No, pues estás conociendo a un chaval, va a ser la primera vez que vas a salir y vas a salir a un antro o ir a cenar. Decirle, ¿sabes qué, padre mío? Pues la neta, yo llevo mi dinerito para, yo voy a pagar lo mío. Si el hombre, si el hombre le dice, no, madre, espérate, yo te estoy invitando, yo voy a pagar. Usted de todos modos, llévese el dinerito. Y de ahí para adelante, viejo. El hombre va a saber y va a sentir que tiene que haber respeto. Sí, y también la mujer que quiere respeto es muy notorio. Sí, notorio. Y eso se sabe. Porque hay dos viejas en Zabandegas también. Como verga no, que exprimen a un hijo de la chingada. Ahora va otra pinche historia de mi compa real, John Bajo. Del Valle. Manuel John Bajo. Oye, el otro es hijo de la chingada, este verga anda en todos los podcasts, viejo. No le para, compa. Dice, en la secundaria yo salí con una morra que la neta le traía ganas macizo. Salíamos al parque, a la plaza. ¿Recordás la canción? En la plaza, en el cine, en el baile. Siempre juntos andaban los dos. A comer, al cine, nos abrazábamos y todo. Dice, espale, guarda. Caminábamos de la mano. Una vez la quise besar y como que no quiso. Yo me quedé sacado de peces. Después hablé con ella para que fuera mi novia y me dijo que no. Que así como estábamos, estaba mejor. ¿Se acuerda del compa Cerbero? No, hombre, loco. Ahí mismo le dije que en el pastel me quería de Sugar Day. ¿Cuántos años tiene, compa, Manuel? Y desde ahí aprendí a hacer directo desde el principio. Pura pérdida de tiempo y dinero. Es lo que dice usted. Vale más ser claro, de un inicio plebada se le retoma a este viejo merga. Mire, compa. Si quieren cotorrear. Nomás me están hablando y se dicen mil mamadas. Ahí digan, ¿sabes qué? La neta, no quiero nada serio. Nomás quiero yuyuy. Y ayayay. Y vámonos, Ricky. Y si quieren una relación seria, establezcan una relación seria. A huevo, a huevo. Esta es seria. No quiero nada. O, ¿sabes qué? La neta, quiero puro billuyo. Si tienes y puedes, jálate. Aquí está tú. Y lo más probable es que el hombre te diga, mochate. No. No, no, es que ellas saben. Cuando la mujer pone la condición. Ay, sí. Cuando la mujer pone la condición, ¿sabes qué? Yo quiero pura lana para mi gusto. ¿Para qué no hacemos nada? ¿Con qué? Pues. ¿Con las dos? Pues. ¿Con las dos tarjetas? Pues depende cuánto suelte. Póngase verga. Agua fresca, mi mamá. Oye, pues hay raza que le ponen hasta casa, compa. Y carrito. Y carrito ese del año. No, hombre. Pues hasta a mí me chingan, compa, la verga. Chinga su madre una casa, un carrito. Sí, el da el yuyuy. Los dos. Y nomás tengo uno. Imagínense cómo le hago. Saco otro por ahí. O en la boca. No, mira, pura. Hasta ahí se acaban. Digo, ya, ya, es broma, pues. Ya, sígale con otro, viejo verga. No soy como. Vaya para allá, viejo pendejo. No soy como. Toxon, varela. Oiga, límpiese el bigote, viejo. Me desespera verlo con el pinche bigote. Es que la pinche cerveza, compa. Todo. No, me hago que te me baño hasta la ceca de cerveza. No, y no, y parecen mocos, pues. Parecen mocos, viejo. Por eso le digo. ¿Y se excita? No, viejo pendejo. Se ha de ver brilloso ahí en la cámara. No, señor de hombre. Qué verga, pinche bigotón. No, espérese. Toma cuestion que le mueva al viejo vallante. ¿Qué, mijo? ¿Cómo tiene que tomar así? Está ganando, compadre. No, es compadre. No, es porque no manchan los bigotes. Están como los compadres, el chiste que no. No hay compadre, que no haya daño. Que no haga daño. Estaba acordándome de algo, viejo, y se me olvidó. Porque me interrumpió usted, viejo pendejo. Usted dijo que me bigote, yo no le dije nada ya. No, pues no, no. Se me olvidó, viejo. Estamos hablando de... Ah, sí, ya me acordé. De lo yuyuy. No me quiero levantar el culo, viejo. Ni parar de nalga, ni nada. No, pues. Voy a decir lo que es. ¿Cómo es la feria? Pero, por ejemplo, yo cuando invito a alguien a salir, viejo. Obviamente mujer. ¿Por qué recalga eso a la verga? No, pues es que iba a decir en los mayates. ¿Cómo se llama el bando? Mira, mira. Ahí está, pues. Para ser el honor, pues. No hay respeto, ya, me chingada. Entonces, viejo, yo sinceramente, diga, no veo la ventaja de terminar en la cama. Ajá. No va con esa mentalidad. No voy con esa mentalidad, sinceramente, viejo. Es correcto, es correcto. Porque yo cuando me doy la escapadita así, salgo y a disfrutar, ¿sabes? Y el día que me diga ella, o la hora, ¿sabes que ya me quiero ir? Yo la llevo, mija, en caliente. O ¿sabes que yo traigo carro? Te voy a ir, ah, bueno. Carnal, es que para eso es una salida, compa. Ah, sí, para conocer, para conocer, viejo, pendejo. Una salida a comer, a beber, no implica que ya tengan que llevar la rasurada, plebada. No, no. Se la pueden llevar por si la duda. Pero no quiere decir que eso sea, decir, yo siempre digo, las salidas son para pasar un buen rato. Un buen rato. Olvidarse del jale, del estrés, conocer a una persona nueva, costumbres y todo eso. Y a lo mejor nomás es una cena y ya. Pero a lo mejor pueden pasar muchas cosas. Uno no sabe qué va a pasar una cita. Bueno, espérese, espérese, espérese. No se adelante, pinche viejo baboso. A lo que voy es que no espero eso, oiga. Y soy de las personas, oiga. Porque estoy seguro que hasta las mujeres lo han de pensar. De que el tener sexo en una noche puede pasar como menos te lo esperes, compa. Claro. Neta, viejo. No es que acá, no, pues voy a invitarla a salir. Bueno, pues la llevo a cenar, después un antro. Y después ya pedita, pues la apaño, la beso. Yo le llamo regalos de la vida, la llamo yo. Así, tal cual. Porque nunca vas con esa mentalidad. O sea, a veces vas con la mentalidad de que, ah, puta madre, me voy a bañar. Bueno, voy a ir porque ya quedé. Y no, hombre, te regresas encantadísimo porque te la pasaste perrísimo. No hablo. Me pasó. En cierto sentido, o sea, puede ser cualquier cosa. Cenaste bien, la comida estuvo bien buena, la pinche tema de conversación, compa una plática bien perra, bien abierta. O sea, es bien chingón esa plática porque está perro. Pero muchas veces también te puede regresar con la cola, con la pinche y cola entre las piernas, pero es de todo. Lo que dice usted, no sabes qué puede pasar con la cita. Exactamente. Y yo lo veo de esa manera, pues. Entonces, a lo que voy es que... Es que es raza bien loca, cariño. Ay, sí. Y yo tengo camaradas viejos así, manchados, pues. Sin mamadas. Una vez, compa, hasta a mí me tocó que me gotearan a la verga. Hombre, compa, esa vez me acuerdo que terminé de trabajar a las ocho o nueve de la mañana. Y a las cinco de la tarde andaba con los ojos pelones todavía. No, no platiqué la historia en el podcast, en sus podcasts de lo que nos pasó en República. No. Se las conté afuera. Ni modo, compadre, valiste verga. Vos contás tu historia. Vámonos a la verga. Vámonos para adelante. Resulta ya, ya ves que nosotros nos fuimos allá a República. Y ya di cuenta que pisteando y la chingando, cotorreando y la frega. Es que me acordé esto de goteando. Es que no sé si contarla, compa. Me da estas cosas más ganas reservármela. No, me la voy a reservar para cuando lo invite el viejo porque lo voy a invitar y voy a contar la historia. Y ahí lo voy a zumbar. Sí, lo voy a zumbar. Cuente, cuente, cuente otra vez. Pues su pinche más animado, compadre. Tú te salvaste a la verga, te salvaste. Viejo pendejo. A ver, a ver, ¿cómo dice aquí? Saludos a Zacatecas, dice compa. Ya, verga. Jale, es una pura bobosada, compa, la verga. ¿Qué dice? Un momento, a ver, de la de... Ah. Eh, eh, eh. Esta ahí está buena, dice. Al último voy a mandarlo saludos, pleba, la verga. Vámonos, vámonos, vámonos. Como estuviera platicando con ellos, ¿no? Mi compa, hable, dice, de las viejas que tienen OnlyFans para superarse. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Qué piensa usted de eso? No, pero ya no tiene historias ahí. No, ya no. ¿Cómo? ¿No hay un puño ya? ¿Yo miro un puño? Pues sí, pero puro pinche salud. ¿Y la buena que iba a contar? Pues es esta, la de la morra. De la morra. Que le digo que tú buscas la narra también. Ah, no, vale, punto. Senca. Senca. De este, pues, mi reina. Muy mal. Muy mal tú. Según ella, se le hace de muy mal pedo lo que hizo el vato. Pero ella también estuvo mal. Yo, de mi punto de vista como hombre. Porque no hubo distancia, no hubo respeto, no hubo. Porque el hombre no la obligó a nadie. No, 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 no. Y donde la caga ella es donde dice que estuvo bien. No estuvo tan mal, hijo. Sí, sí, pero se me hacía de muy mal pedo eso. Ay, mi amor. O sea, quiere justificar, pero ya que era. Como cuando estaba hasta el tronco. Ay, primera cita, pero cómete todo. O no decía nada, va. A posar a la buffet. Ajá. Era el postre. El postre, mi reina. Oye. Ni modo. Ni modo. Pues es que es lo mismo que le digo. Pues no es necesario, pero pues una. Usted cuente una cita, viejo. Fallida. Cita fallida. Pues esa la que le digo, la de que le bañé esa madre. Todo el pedo. Cita fallida. De ahí, después ya no la vio, dice. No, ya no la volvió a ver. Me dio mucha vergüenza. Pero usted, usted. Hasta sentí un animal aquí en la oreja, la verga. No, usted, por usted ya no lo volvió a ver. Sí, pues por mí me dio mucha vergüenza, compa. Eh, pinche viejo culón. No, me dio mucha vergüenza, compa, porque. No, oiga, pues que es muy feo eso. Oiga, pues imagínese. Y ella así con la cara de que, pues, o sea, no te preocupes, no pasa nada. Pero pues sentía la cara como un. Estábamos en lo oscuro y se le miraba que le brillaba, compa, lo rojo, la vergüenza. Imagínese a la verga. ¿Qué le hubiera dicho ella de usted? Pinche vato pendejo a la verga. O no sé, no sé. Eso hubiera dicho yo. Pinche morro. Pero usted jodió a la verga. O sea, es diferente. Perro, maldito. O sea, no fue, no fue con intención. Me acabo de comprar la pinche blusa en cuidado con el perro y yo me la voy a. Llegué al centro pasado por ahí a la verga. Puede ser, puede ser que haya sido así. No lo descarto. Me disculpé y ella sabe que no fue con intención, va. Pero de lo nervioso, viejo, ¿qué? No, no, por pendejo. Soy un chavo bien hecho, un chavo el ocho a la verga. La tenía que haber cagado. Fue como unos cuatro o cinco años. Estaba viejo ya nomás que hay cuenta que no embonó esa verga, pues. Ya ve que hay un pinche hoyo donde se mete la pinche madre esa. Ahí como que lo puso y se fue. O sea, se volteó. Se volteó y se fue, compa, la verga. ¿Y qué comieron? Ella no volvió a comprar. Sí, por el queso con los tostitos, pues, todo el pedo. Ahí estaba juntando los tostitos. Y los chiles en raja y la chingada y el vinagre y todo el pedo ahí, compa. La pepa toda roja. Ahí con los tostitos le quitan el pantalón. Hombre, viejo, pasó de verga. ¿Y ya no compró más o se fueron después de eso? No, no, pues todavía traíamos las palomitas intactas, pues quedaba un putal de palomitas y el refresco. Pues ahí con eso la hicimos. Y la limpió, viejo, no, hombre. No, pues obviamente que la limpie, viejo, pues un caballero, pero... Vamos a tocar el tema este que dice mi compa. Hable a las viejas que tiene Unifam para superarse. Se me hace un muy buen tema, fíjense, porque tengo mi punto de vista. ¿Pero qué piensa usted? A mí me hace buena, buena la idea. Buena la idea, ¿verdad? Sí. El problema va a ser, compa, que la neta no sería algo... Algo así como que preocupante. ¿Por qué? Porque ahí le va. Que quiera la verga. No sé. Ah. ¿Te lo digo? Ok. ¿Pare, pásame una cervecita, paro? ¿Pero vas a cambiar la contra o cómo? No, si quieres un rato. No, 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 cállese a la verga. Esa es la... Gracias. Ah, bueno, el punto es que... Es que... Así truena, iré, viejo, pendejo. ¿Qué? También truena. Préstemela. No, truena... Truenan a la verga. Pinche viejo, pendejo. Mira. A tu verga. A tu madre. Es que este pinche cochinero, viejo, no me deja. Mira, en plebe, esta también truena, este pinche viejo pendejo que no le sabe. No, no, pere, pere, ya, 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 ya que truena. Inga, tu madre. Me acabó el encendedor. A la verga, me dejó sorgo. ¿Por qué no truena, viejo? ¿Por qué esta no truena, viejo pendejo? No, esta no truena, le entiendas. Lo cico porque... Es que vas a ver de amor, si uno ha besado un burro a la verga. Oiga, mire, el tema ese... ¿Qué pasó, mi amor? Ah, bueno. De este... El punto es, oiga, aquí es que no es algo preocupante. ¿Qué trae, viejo? Arrísalo, más allá te queda la verga en caliente. Busca una pinche nalga nueva. Pues sí. ¿O no? Oiga. No, espérense, espérense, pues. Que... No me extraña tanto, oiga, y que pueda ser un problema en el futuro. ¿Por qué? Porque ahorita, para que una relación funcione machina. Ay, ya verga, ya verga. ¿Eh? Para que una relación funcione está bien cabrón, oiga. Tanto el hombre como la mujer, las cosas ahorita no están fluyendo bien. Entonces, a lo que quiero llegar es que... Si esta morra, o cualquier morra, hace una... ¿Va? Una... Un OnlyFans. Y se muestra como Dios la trajo al mundo, o con Tanguita, como sea. Puede ser que un hombre no la agarre en serio. ¿Va? Puede ser un punto de vista. Simón. Pero, como le digo, puede ser que algo que... Puede ser que no le afecte, pues. Porque las cosas están cambiando. Claro. Entonces, también puede ser de que... De que... Esté casada, ¿va? La muchacha, y que haga un acuerdo con el marido, y que le guste la idea. Eso ya la está dando en la relación. Y hay un... Hay un buen acuerdo, y que se respete, y que la chingada... Es que esa madre se desglosa en varias partes. Exactamente. Si quieren tener algo serio, es más difícil por el tipo de contenidos que hacen ellos. Si están con pareja, pues imagino que obviamente hay un acuerdo, ¿no? Porque conozco varias celebridades, no de conocerlas, pues. Pero miro en redes que tienen sus esposos, pero hay un acuerdo entre ellos. Tienen novios, hay un acuerdo entre ellos. Normalmente duran seis meses, ¿va? No sé por qué, pero pues los mandan a la verga, ¿no? Y ya. No sé qué pasa, ¿no? Pero mi punto de vista, referente a lo que dice mi compa, que hable nomás de ellas. Como ir a mi nana, en mis tiempos, si fuera... Un pedo. Muy así que, pues, a huevo es una rabanera y todo el pedo, ¿no? Sí. Pero defendiendo o viendo el punto objetivo de ellas, ganan dinero enseñando, pues, sus partes. No, es que si estás a raracón para verga. Es que simplemente... Si yo defiendo el punto de ellas, sí es cierto, o sea, no tienen contacto con ningún hombre y la chingada nomás. Lo que es, sufre más el que ve que el que enseña y la chingada el dicho, ¿no? Pero no sé, para mi cultura, para mi punto de vista, pues, está zarra, pero para el punto de ellas, está bien. Para mí no, la verga, últimamente. Sí, sí. Es que es lo que le iba a preguntar, Andy, verga, Andy, Andy. Para mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque es eso, pues. O sea, sí es cierto, nacimos bichis y la chingada, pero siempre te educaron con valores y dentro de los valores va el respeto, compa. Y el respeto también es respetarse a uno mismo. Sí es cierto, dice, pues, yo me estoy respetando porque es mi cuerpo, pero lo estás enseñando a la verga. Sí, iré. Haz de cuenta que yo veo este caso como a la Carelli Ruiz. De que se superan, se superan. Se superan. ¿Pero a qué costo? Ya, Chávez, mi amor. La neta, irá, yo este lo visualizo así como, Carelli Ruiz se llama? Carelli Ruiz. Muchachona, sexy, guapa, compa. Pero no estaba así. Cuerpazo, no estaba, yo sé, pero siempre ha sido guapa, la neta. El punto es que esta muchacha, si ella, ¿cuántos años tiene? No sé. Como 20 años, compa. Yo no me he habido así de ella, de puro, de que me pagan los plebes de babosada y la chingada. Pero no, 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 conozco mucho su historia. Y hasta la fecha no hay video porno de ella, ¿verdad? No, hace poco yo me pude investigar este pedo, estaba ahí con la mujer y esta creo que estuvo en un show de Poncho de Negris, ¿no? Con la mujer de ella y ahí fue un deshizo el desmadre. Sí, ahí hubo pedo. Hasta hice eso de ahí y que ahí se levantó y la chingada, puso una mirada que miré con el Goodgris y ya. Ya no supe más, pero sí la ubico, sí sé quién es, pues. Sí, bueno, esta muchacha, estamos aquí de ejemplo, tiene OnlyFans, ¿va? Sí. A lo mejor ella tomó esa decisión, oiga. Por lo que tú quieras, necesidad, porque le gusta mostrarse, porque le vale verga, por lo que sea. Tendencia, por lo que sea. Sí, por lo que sea, viejo, por lo que sea. O sea, estoy seguro que ella, antes de hacer eso, se puso a analizar el punto desde el lado de querer una relación. Porque hay relaciones donde hay open mind, open mind, o de que hay reglas donde hay que respetarnos y todo eso. A ver, Carelli, si estás viendo este video, etiqueta la emplevada y que nos diga qué pensó antes de hacer el OnlyFans. Yo creo que, sí, viejo, la neta, sí. Pudo haber sido un factor. Sí, a huevo, ¿por qué? Porque, imagínate, imagínate que ahorita es totalmente viral, como, no sé, como 5 millones ella lleva de seguidores en Instagram. De volada, lompa. Lo que tengo yo casi. Agua fresca, mi papá. Que hiciéramos 10 mil a la verga. ¿Cuánto tiene usted? 4 mil y Feria, casi 5. ¿Va para 5? ¿Va para 5 ya, viejo? Es que me castigó Instagram, pero le va bien. Por pendejo, por pendejo. ¿Por su culpa a la verga? No, yo le dije. Por su culpa me castigó a la verga, por ponerle joto a la verga. No. Pinche. No, fue eso. ¿Por eso fue? Ese Instagram, usted lo usó, lo empezó a usar siguiendo y dejando de seguir y la verga. No, señor. Eso lo escondió un tiempo usted. No, señor, yo nunca dejé de seguir a nadie. Ellos me dejaron de seguir a mí. Ah, pues ahí está. Pero yo nunca dejé de seguir. Pero si usted lo usa siguiendo, siguiendo y siguiendo. No, 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 no. Es más, usted sigue más gente de la que lo sigue. Porque mucha gente me dejó de seguir. Por eso, viejo pendejo. A mí gente que me seguía, tenía la maña yo pendeja del que me guía. Yo lo seguía. Pues de chingar a la verga. A mí nunca me ha importado esa mala red porque no me meto a ver. No me importa lo que suena de contenido. Yo me meto porque, como lo comenté en un podcast, lo tenía que usar. Entonces me seguían, yo lo seguía. De la nada me dejan de seguir. No quisiera ver para mandar un móvil chingar a su madre. Venga, tú me espero. No, no fue porque yo me puse a seguir a la verga. Así a la verga, así a la verga, así a la verga de los pendejos. No, pues, no, no. Pues no. Son mentiras mías, pues. Sí. Bueno, el punto es que esta muchacha, va, Kareli Ruiz, tiene un éxito. Bien machín. La neta. Sí. Y a lo mejor para tener una relación ella con un hombre, va, bien. No va a ser como las de antes, oiga. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir. Ella, póngale, si tiene 20 años, le ganamos con 8, usted con 10. Sí, ¿no? Un pinche año de diferencia tenemos este viejo pendejo. Y yo ya tengo hasta meses. Oiga. Está mamando un reto. Entonces, usted le hubiera dicho, no, mi amor, que cómo, que. Que no, ¿cómo qué? No te vas a hacer eso. No vas a ser un OnlyFans. Yo no quiero que te me muestres por ahí. Sí, ¿no? Eso dio a entender con su opinión. Sí, sí, sí. Yo igual, viejo. Es que vamos a suponer, usted. Vamos a suponer que no hagamos pinches virales a la verga. TikToker súper famoso. Ay, como mi tío cuno. Instagramers famosísimos, compa, a la verga. Y la raza está chingando a su madre machina, un chingo de raza. Ey, avientate un OnlyFans en la verga. Ey. Obviamente, si usted llega a tener una pelona en su vida, le va a decir no, mi amor. Porque usted sabe que vamos a mostrar a uno como hombre así nomás, sin playera, va, la verga. O sea, a lo mejor un calzoncito acá y la chingada y no le va a gustar a su pareja. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahí donde ahí entra el respeto, pues. Ah, huevo. Tanto como a uno como a la pareja. Carelli, pienso yo, con todo el respeto que merece, pienso yo que ahorita no quiere una relación seria ni nada. Quiere... ¿Qué verga? ¿Eso viene a dormirse o qué verga? No, me estoy durmiendo. Ahorita lo que dice, se deja la verga. Quiere ser una persona que quiere emprender, quiere producir, quiere generar, quiere ser esa madre. ¿Sí me explico? No está clavada en una relación seria. ¿Qué se ríe la verga? Es que va a dar rindo, oiga, como le dice, pues, como un pinche burro. Le vomete un vergazo que lo voy a subir arriba de la tarifa. Oiga, es que si se acuerda de los podcasts cuando empezamos a hacerlo, puras mamadas decíamos así, que cualquier cosita nos... Pues sí, pero nunca nos estamos durmiendo, viejo pendejo. ¿Cómo no? ¿En el rancho? No, pero allá estamos hogados, qué diferente. Y el único que está durmiendo era usted a la verga. Hombre, viejo. Agusto, que es el viejo baboso. Bien pedo, compadre. Para todo esto, la raza no ha puesto los 250 comentarios ni los 500 lives. Si no ponen eso, no vamos a hacer podcast. No, no, porque se pongan las pilas. Vayan a la verga. Pónganse las pilas, plebada. Estamos aquí sin dinero para comer porque compramos cosas para el podcast y todo el rollo, pues. La raza. Para cerrar, espérense. Para cerrar con los OnlyFans. Ah, sí. En mi punto de vista está mal, mi reina. Si usted me quiere a mí, yo a usted, yo quiero que funcione el rollo. Cálmese. Ok. No lo va a hacer. Vamos de lado que ella no quiere nada hacer y la chinga por un momento. Pues está toda madre, ¿no? Pues sí, que le valga verga. Nomás que hay que dejarlo en claro desde el inicio. No, no, no. No tomando en cuenta una relación. Como mujer libre, que no quiere relación ni nada, la verga. Quiere hacer su guiatito esto. Su OnlyFans está toda madre, ¿no? Sí. Un like, la verga. Vaya para allá, mi amor. Cerramos el pinche de OnlyFans, que si tienen, que se ponen con una feria. Oiga, ¿usted haría un OnlyFans? Hasta dos, oiga, la verga. Ah. Tres, Aria. La neta, la neta, sin mamada. No, oiga, no, no, no. No, oiga, porque le voy a tumbar la chamba a toda la raza. Oiga, a mí me han pedido que haga. Me han pedido así. Que suba de los pinches de salchicha a la verga. El culo. Y que entanga y que la verga. Pues todo el tiempo usa tanga a la verga. No, no. He subido historias en Boxer y me vale verga hasta videos. Pero porque yo soy así, pues me vale verga. Pero me dicen. Y dije yo, bueno. Si me hago un OnlyFans, ¿qué tengo que enseñar? Jalese, jalese. Todo el culo, ya pelón, así. Pues sí, porque no, pues ya todo lo ha enseñado. Pues ya, exactamente. No, no, no. En cambio, si fuera yo así recatadito, pues yo me voy a quitar la playera y llegar a un billetar a la verga. Ah, pues ya estuviera, viejo pendejo. No, no, no. ¿Está jodido porque quiere? Dijera Don Chuy. ¿Está jodido porque quiere, bro? Puedes tener un general que ni te imaginas a la verga. ¿Cómo verga le puede dar gas eructo a la verga y estás tomando agua, compa? Pues porque traigo el alcohol todavía encima, viejo pendejo. ¿Cuál alcohol? Pues tomé ayer, viejo baboso. Su reputada madre. Espérese a la verga, vamos a hacer un corte. Tengo que ir a adorinar. ¿Era? ¡Vos, shut up! Lleva como tres litros de agua a la verga. Su atún. Ya volvimos de antes, viejo pendejo. La miadera no me deja, viejo. Se fue a sacudir la... Viejo, le decía de... Antes de que termináramos de hablar de la carácter. Agua abrió un OnlyFans, viejo. Se abrió un OnlyFans. Mentira, viejo pendejo. Y cerramos el tema ese que quiere, la verga. Pues, cabrón, OnlyFans. Para reunir un rato usted a la verga. ¿Cuánto le puede cobrar? Lo que quiera, güey. Tú pones la cantidad. Sí, pues usted pone la tarifa. Normalmente son cinco dólares, va. Usted pone la tarifa de suscripción. De ahí es donde gana, ¿no? ¿Eh? No puede pasar de 20 pesos. De 20 dólares. Son varios... Pues son... Careli Ruiz está yendo hasta el quequi, viejo. Ella es milloneta ahorita. Anda en su nave espacial. Y todo el rollo. Deberíamos abrir uno. A ver. Que la raza comente y se abrimos un OnlyFans, viejo. Ey, que nos comente, please. Comenten. Si quieren que abramos el OnlyFans. Que se va a llamar Sergio Horny. Así. Sergio Horny. Sergio Caliente. Sí, Sergio Caliente. Los dos vamos a salir en... Juntas. Las fotos. Ella me va a poner la pata que arriba. ¿Junta las fotos o junta a nosotras? En las fotos. No, los dos juntas. Ah, los dos juntas las fotos. En las fotos. Sí. Va a subir la patrulla aquí. Con el culo todo peludo. Y yo, no. Un video. Porque se pueden subir videos, ¿va? También. Hoy. Su reputa madre, compa. Compa, nos hacemos milloneta. Ay, compa. Quisiera que me convenciera un comentario pendejo a este viejo verga. Pero no me convence. ¿Por qué? Fíjate. Yo voy a abrir uno. Va a ver. Yo voy a abrir uno. Yo solo. Al Fipe me va a tomar la foto acá en Tanguita. Hoy. ¿A poco se dice ni más, hombre, Fipe, a tomarle foto a este hombre? ¿Eh? Viejo pendejo. Foto artística. Foto artística. Tómese un omeprazol antes de que vaya a tomar la foto. ¿Por qué omeprazol? Ay, es el que entendió, entendió a la verga. Oiga, hablando de eso, omeprazol. No tiene nada que ver, pero se me antojó meter un omeprazol. Que la raza polla a la verga. Que la raza polla. Me van a echarme un puño de pastillas para morirme porque la gente no está apoyando, viejo. Como dice la raza va para el rancho. Me voy a tomar un trago de que mató a la verga, de juradán a la verga, para morirme a la verga, verga. Porque no me quiere. Me voy a matar a la verga. Me voy a matar. Me voy a tirar el cerro a la verga. Sí se mataba. No era lo peor del caso. ¿Cómo? Sí. Sí se mataban, compadre. Oiga, ¿usted nunca ha chantajeado una morra? No, oiga. ¿Y lo han chantajeado? Pues, no, que si no me haces caso y no estás conmigo, me voy a matar, me voy a matar. Fique. Me voy a orcar y que la verga. Le voy a ser bien sincero y como hombre, si me dijeron eso, no me acuerdo. A mí sí, viejo. A mí me vale, a ver, ¿qué? A mí sí me chantajearon. Es que no es charra, viejo. Ahorita dice su parte. No es charra. Si me llegó a pasar eso, no me acuerdo, compadre. No me acuerdo. Usted anda mal, viejo. ¿Por qué? Como dijo el Oz. Pues que yo no me fijo en pendejadas. Hago casos de camaradas y le digo, medícate, pa, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, atiéndete. ¿Sabe que fui al doctor? ¿Por un bote a la vez o por una cerveza? Fui, fui, fui al doctor. Le voy a platicar algo personal, pleba. Fui, fui al doctor yo, ya ves que se acuerda lo que me ha pasado. Ando muy estresado, pleba, y me quiso dar un paralifacial. ¿Y Austin Bieber? ¿A ver cuesta, viejo? ¿Y Austin Bieber le pasó? A mí me vale, verga, Justin Bieber, estoy platicando de mi caso. Además, mire el video que le digo para que se refleje cómo se puede ver si le pasa. No, pere, se puede, bueno. Prenda, pues, déjelo a borrachera, viejo. Sí, sí, mamá, pela la verga. Bajaboso. Total, fui con el doctor, compa. Ya, ya me dijo que me pude haber dado un paralifacial, chingada. Me dijo, descansa. O sea, me dio medicamento, me dio vitaminas que me inyectaron y todo el pedo, y sí lo hice. Sí me sentí un poquito mejor, pero no he descansado casi, pues. Y de vez en cuando, échate una que otra cerveza. Y es lo que ando haciendo. Sí, se lo recetó el doctor, neta. Sí, neta. No te emborraches. Échate una que otra cerveza para que te ayude. Unas tres, cuatro cervecitas para dormir. Así, chiquillas. No, pues esta manera es casi un bote. Una o dos caguamitas. A lo mucho. Aproximadamente dos litros, pues, de cerveza y ya. No, porque son de las chiquitas, son de esas de 700 mil litros. Es un pendejo, pero si es una caguama, dos máximos son dos litros, va. No, son, es litro y medio, cada una. Sí. No, no, litro y medio de la chiquilla, las panzonas, pues. Ahí está, ahí está, compadre, y le pica la culebra a la verga. ¿De cuántos mil litros son? Es un litro, es un viejo pendejo. ¿Cómo va a ser un litro, viejo, verga? No, 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 no. Es un litro, viejo. Le voy a meter el rifle a los dos, compadre, la verga. Vente para acá. Compo, está mocha ahí, está mocho. Dice aquí, cero mililitros. No tiene, ahí está una, mire. 9, 40. 9, 40. Está pinche viejo pendejo, porque este, el buchi este es lo que le hace el litro a la verga. Vienen aquí, viejo baboso. 9, 40, pero no es un litro a la verga. Pinche viejo suato. Bueno, un litro, un litro, un litro. O sea, que le ayude a relajar, a dormirse. No más. Y ya. Y ya, pero como yo soy una persona alcohólica. Ay, ya, bien. ¿Sí se considera alcohólico, viejo? Le voy a decir la neta. Borracho. Le voy a decir la neta. Le voy a decir la neta y voy a ser bien sincero y voy a recalcar. A ver. Voy a recalcar porque aquí hay un error muy grande y me dicen que soy un alcohólico. Realmente la palabra alcohólico quiere decir que no puede estar sin el alcohol. ¿Estás de acuerdo? Ey. Y yo sí puedo estar sin el alcohol. Se ve. ¿Qué? No, pues sí, se ve, pues. Que sí puede. Yo tomo para darle gusto a mis seguidores. Para no hacer el pinche podcast así, aburridón en la verga. Pues su chingada madre. ¿En el podcast suyo no quiere que tome o qué? ¿Eh? ¿En el podcast suyo no quiere que tome? Si usted la compra, sí. ¿Era? ¿Para que vean? No, oye, viejo, es que no. No es eso. O sea, yo le estoy viendo el lado bueno. No le estoy preguntando. Le estoy diciendo que si en su podcast no quiere que tome. Si no quiere que tome, no tome la verga. No tome la verga. Toda, completa. Ya, ¿de qué estábamos la verga? Me fue el pinche peor. Que el doctor una que otra sabe de esa. De referente a ese peor que me pasó, sí me dijo, o sea, tomé el medicamento inyectado. Tomé el medicamento inyectado. O sea, me chingué el medicamento inyectado y tomé el medicamento tomado. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Pura vitamina B12. Inyectada. Duele de la verga. ¿Cuántas? Tres. Tres, no más. ¿A poco así duele más chingón? Sí, porque es de aceite. Duele como... Aunque la eches con anestesia. Así le eche la idocaina, un salivazo, alcohol, lo que le eche le va a doler porque eso va adentro, va en la nalga, compa. Pero duele más chingón, compa, así que... La primera no duele tanto. La segunda se la pone en otra nalga, pues no le duele tanto. La tercera es la que siente más porque ya está resentido, pues. A mí me toca que me pongan 10 inyecciones, carnal. Una diaria. Y las vedoyectas de esa madre se ponen una cada tercer día. Y me ha tocado que me inyectaron una diaria. De vedoyectas. O de otras pinches que son igual de fuertes de aceite. Hombre, eso sí duele, no mamadas, compa, la verga. Pero bueno, chingas de su madre, total me dijo, seguí ese tratamiento, he intentado descansar un poquito más, me ha funcionado, pero traigo un mal sueño, un mal atraso que la verga, y de vez en cuando me eche una y otra, por mí me gusta. Pero la neta, plebada, si tienen estrés, si tienen todo rollo, si intentan llevar a la más calmada, porque yo así, a mí sí me humillaba la cara, la verga. ¿Qué sentía, viejo? Pues, por raro, feo. Por ejemplo, esta parte de aquí, se me hacía como un, como si tuviera una varilla, compa. Hacía la verga, duro. Le dolía, le dolía. Sí, no, 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 tu, no. Váyase a la verga más, viejo pendejo. Es una chiche. A ver qué hay aquí en la madera. De este... De los piojal que tiene hijo de la madera. Nomás le hizo así. Que de aquí, que la verga. Le levantó la gorra y salió corriendo esa madre, viejo. A lo mejor, a lo mejor. Pues es lo más probable. El lecho H24, ¿qué? H-M-Ride. Ese, ese. Compa, sentí a esta madre aquí. Dicen que después de que sientes esta madre aquí y te da como un ataque como de ansiedad o estrés, compa. Es donde pasa eso, lo del paralifacial. O sea, que te saturas a la verga y ya no puedes. Y saco el hebre, te cae de un lado como chicle. Es feo. ¿Y se recupera uno de esos? ¿Descansando o cómo? O sea, si ya que se pase. Después del paralifacial. No, ya no hay recuperación en su totalidad. Puede recuperar. Se queda con un tic, ¿verdad? Sí. A mi señora madre... A mi señora madre siento como que se me cayera una pinche piojo de eso que le salió. Como es mamona la verga, compa. Ya no lo voy a invitar a la verga. Voy a invitar a un camarada que está más guapo que usted. A mi señora madre le dio eso. Hizo mucha terapia y todo eso. Y medicamentos y todo. Pero no queda al 100%. Y toda la gente que he visto yo no queda al 100%. ¿Usted cree que eso venga de herencia? Lo que le está pasando. ¿Cómo venir de herencia, viejo verga? No, 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 no. O sea que eso bien puede venir de una familia sin que le haya pasado eso. Eso le puede dar a cualquier persona. Ah, así mero. A cualquier... Así mero, pues. A cualquier persona le puede. Así mero, por el estrés. Por el estrés y la ansiedad. La cabrón. Puede dar a la verga. Vamos a mandarle saludos a toda la raza ya para finalizar esta verga. No, espérese. Le va a dar a comentar, por favor. Hay que apoyar el pinche podcast aquí del viejo pendejo porque... No, también el suyo. No, no, es que el mío ya está dando fruto, viejo. Ah, sí, ya. Ya. Ah, pues entonces el de él no al mío sí. No, no, es que... No, espérese, es que estamos aquí alegando porque... La meta es que comenten aquí a la verga. ¿Eh? ¿Cómo lo hablan a la verga? Y dime, hasta me chingué el dedo a la verga. Neta, plebada. Esto que hacemos, y le soy sincero de corazón, y yo sí soy sincero, este viejo verga es más falso que una moneda de tres pesos. Lo que hacemos, realmente lo hacemos por ustedes, plebada. Neta, por el cariño que le tienen a uno y toda esa madre. No le falta un trompa, van a la verga en el tronco de la oreja. No, no, realmente es por eso, y ese es otro tema, pero no lo contar. Realmente es por eso, plebada. Entonces, si hacemos contenido es para ustedes también, la neta. Cotorrear y la chingada, y de vez en cuando, pues, que se vayan para la musiquita de uno y la chingada. Pero nada les cuesta, plebada, si ven el podcast, dale un like, lo comparten en un estado donde ustedes quieran, compártelo, y un comentario, o dos, o tres, lo que quieran, los que les nazca la chingada. O pueden poner, mi amor, M-I-A-M-O-R, como quieran comentar, pero que lo ayuden a uno, ¿sí en pleno? Claro. Que lo apoyen de esa manera. Claro. A mí, porque el de viejo ya está bien arriba. No, 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 gracias a Dios. Usted se ha dado cuenta, gracias a Dios, pues, el rollo empezó con nosotros, pues. Ya usted decidió hacerse su podcast, entonces ahora hay que... A petición de no mucha gente, ¿cómo es? Hay que levantar este también, pues, la neta. Y sí se va a ir levantando, pero plebada, pónganse las pilas, mis reyes bellos, mis amores. ¿Y qué deben hacer, viejo? Pues comentar, suscribirse, like, compartan. Vámonos, Martín. ¿Qué les cuenta esa madre? Ni un cinco. Si no... Está viejo a la verga. Si no, hay cuenta que los vamos a agarrar, usted va a tirarle los balazos en el aire, ¿no? Saza, saza, saza. Saza la verga. En caliente. Es lo que va a pasar. Un balazo ruso. ¡Pum! ¡Pum! Ja, 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 ja. Ya, ya andamos mal, ya andamos mal. Bueno, yo. Vamos a mandar el saludo a... A Carlos Quintero. Saludos. Mandamos al A.101905, porque ponen la fecha a la verga. Saludos, viejón. Saludos, viejón. Zeta, también saluditos. Saludos. Saludos a Alejandro. Saludos a Johanna. A Alex.arro. Kevin1729. 28, 80, 80. A Lomar Chávez, ese, el hijo de Jorge Luján. No. Al Christopher, al Chino. También. Soy caro. Un vergón de burro. Sivan, Chuy, Lumur. Vaya pa' allá. Al JGA. Y también malo culeo. Al Manuel, que anda en todos lados. Vaya pa' allá. Manuelón. A Ramón. En la Garda, 04. Vaya pa' allá. Quieres puntos, no que verga. Mira, hijo de su puta. Agárreme acá abajo, viejo verga. Doin... Estasal. RMHB. Viejo, ya, vaya esa la verga. Va a mencionar todo. No, ya. Viejo pendejo. Ya terminé. En ruso. A ver, uno en ruso. Y yo, o sea, rap. No, no, no es mentira. No es mentira. No es mentira. Aquí está refrescando. Aquí está. Dice, fuimos a cenar al Chang. Dice, yo pedí como siempre lo que me gusta. Llegar a la cuenta como 800. Tengo 300. Trae lo demás. Ay, vierga, hasta no la contamos. O sea que... Una morra. A ver. Dice que fue a cenar con el vato. Dice, pero dice aquí al pefe Changs. Changs. Yo pedí como siempre lo que me gusta. Llegó a la cuenta y fueron como 800. Dice, me imagino que dólares. Y le dice el morro, tengo 300. Trae lo demás. Changlas. Y dice, verga. Dije, si traigo. Ah, pues ponlo. Es que no tengo más. Jamás volvió. Jamás volvió a verlo. No, yo creo que eran 800 pesos. ¿Eh? 800 pesos. Para dos personas no. Por la otra morra que comentó. Dice que fueron 800 dólares. Pues ellos fueron a pistear y la verga a comer y todo. Bueno, 800 pesos. Sí. Supongo que fue el chávez en la comida china. 800 pesos. Tengo 300, le digo, por lo demás. No. Y si mamadas, compa. Usted invita a cenar a alguien. Y es un 500 pesos. En cualquier restaurante, viejo. En cualquier restaurante. Oiga. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? No. Gracias a Dios, no. Pero la morra. Pero es que... Pero la morra, sí, cierto. Yo tengo la cultura que si tú invitas, pues tú pagas. Claro. ¿De acuerdo? Y tengo 300, le digo. Y gracias a Dios, compa. Este verga, una de dos. Si lo está viendo, qué bueno, eh. O tenían muchas ganas de ver a la mujer que te valió verga lo que tenía, compa. Y dijo, chinga, su madre lo que... Envergüenza, hijo de la chingada, perro. No se va a emborrachar. O... Botón. O de plano es un vividor que le vale verga. Vividor, vividor. A ver, yo cerrar. Ahí tú sabes qué onda y nos cuentas qué rollos y realmente... Apuesto la jarrona de cerveza a la verga que es un mantenido. Sí. Un mantenido. Va que el hijo de la chingada. Perro. Verga. Sinvergüenza. Pues así estuvo el pinche tema, plebada, con... Vámonos a la verga, vámonos ya, viejo. Vamos a tu tititito morocho a la verga y... Órale, pues. Saludazo, plebada. Dios lo bendiga. Gracias por el apoyo. Ahí estamos al tiro. Ahí estamos chingados. Saluditos, bendiciones. Y habrán un OnlyFans a la verga. Todos. ¿Se le vienen todos? Todas, sí, sí, sí. Todes. Todes. A ver, espérate, haz una pausa ahí a la verga. Ya me iba, pero... Nomás voy a hacer un comentario leve para no meter mucho a la verga. Estos hijos de su chingada madre que en paz descansen se mataron para hacer la lengua española, compa. Y llegan unas abandijas y dicen todes. ¿Esa mamá de qué? Pues. Que vayan a la verga, vámonos. Cada quien con su culo hace un papalote. Es correcto, pero yo... Vámonos a la verga. Saluditos, bendiciones. Ana Esplevada. Los quiero mucho. Muchas gracias por el apoyo. Ánimo, delincuencia. La verga. Todas. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte. Palabra de honor que sí. ¿Esa mamá qué? ¿Cómo va? ¿Qué sigue? Traigo mi reata mojada porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Ya va a decir a la verga. Árboles de Doña Pucha. Ahí estamos, le va. Vámonos a la verga. Ya va a decir acá. Bien. Eres de Doña Pucha. Estárboles de Doña Pucha.